Candela Ruggeri quiso aclarar su falso romance con Rodrigo Noya y la embarró. Le preguntaron qué opinaba de las críticas por la publicidad que hizo para un desodorante, para que le fingió un noviazgo con el actor. Y soltó una frase que otra vez generó polémica. Estuve con chicos que, helada noticias. Candela Ruggeri, 24, habló tras la polémica publicidad que llevó adelante junto a Rodrigo Noya, 23. Bajo el lema Vos tenés lo tuyo, una marca de desodorante contrató a los actores para demostrar que un chico feo podía salir con una chica linda. La idea, que hacía foco en la belleza, algo tan relativo, generó fuertes críticas en las redes sociales. Ruggeri y Noya fingieron durante una semana un romance para los medios. Publicaron fotos en el Instagram, dando a entender que estaban saliendo, y hasta brindaron la típica declaración de nos estamos conociendo. Al final, solo se trataba de una actuación para una publicidad. Es más, Noya tuvo que publicar una foto de su novia real para aclarar que todo se trataba de una mentira. La idea un poco era esa, el debate de los prejuicios. ¿Por qué no podemos salir con alguien distinto? Me parece que todos podemos que poder salir con cualquiera. Ese era el tema, explicó Ruggeri. Y agregó. ¿Por qué tenemos que ver a un chico con seis abdominales para decir que es lindo? A nosotras nos gusta que nos abran la puerta, que nos hagan reír. La gente siempre va a comentar. Está ahí, es gratis. Pero sobre el final de la entrevista que le realizó la notera de Los Ángeles de la mañana, el 13, a las 10, 30, Candela le embarró. Yo estuve con chicos así. Es más, estuve con chicos que por ahí no tenían auto. Los tenía que pasar a buscar yo por su casa, sostuvo. Y para arreglarla, cerró. La verdad que a mí eso no me importa, yo veo lo de adentro. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.